Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar de Colombia. La familia Torres Conde recibe una vivienda. Para poderla conseguir, hubo necesidad de que todos los muchachos del Colegio Lasalle de la calle 170 en Bogotá colaboraran de una u otra manera. Ustedes también pueden colaborar. Y si todos nos unimos, de seguro, muchas familias colombianas pueden solucionar sus dificultades, ocasionadas por problemas de salud, ocasionadas por falta de trabajo. Que Dios los bendiga. Que todos ustedes recuerden que al ayudar al prójimo, ayudamos a Jesucristo. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.